¡Si somos un equipo, nada nos podrá parar! ¡Guau! Y... ¡perfecta! Hola, Satana. ¿Te ves bien? No puedo solo verme bien. Debo verme cautivadora. Hoy es día de fotos y el más importante de mi vida. Pero creí que dijiste que conocer al hechicero Sargon fue el día más importante de tu vida. Eso fue ayer. Esto es hoy. Imagina esto. Al fin soy una estrella. La mejor hechicera del mundo y la gente por doquier me adora. ¡Oh! Pero espera. ¿Qué es esto? La pequeña Loren busca en internet a su estrella favorita. ¿Y qué aparece? ¿Una mala fotografía de la escuela? Y de pronto, ¡puf! Todo por lo que trabajé se va. Oh, tranquila. Creo que tus fans van a recordar ese horrible rizo que está en tu cabeza. ¿Qué? ¿Dónde? Debo irme. Adiós. ¡No! ¡Espera! ¡Oliver! ¿Rizo? No veo ningún rizo. ¿Ves algún rizo, Karen? No, ningún. ¿Estás segura? Oye, Oliver solo juega contigo. No hay nada malo con... ¡Tu cabello! Tranquila, Santana. Yo te ayudo. ¿De nada? ¡Gard, necesito la habitación para mí. ¡Será fácil! Necesito mi varita. ¿Qué? ¡No! 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 Aquí está. ¡Soy Mami! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dénganmelo! ¡Pelea de comida! ¡El cabello no! ¡Por favor! Atención, estudiantes. Vayan al gimnasio para sacar su fotografía. ¡Ay, no, Satana! ¿Nunca te había visto tan bien? Tranquila. Tu foto estará en línea. Lo prometo. Y si la borran, la subiré otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Ay, sí, Lio! ¿Eh? ¡Ah, Oliver! El verde te queda bien. Adiós. ¡Ay, sí, Lio! ¡Ay, sí, Lio! ¡Ay, sí, Lio! ¡Ay, sí, Lio! ¡Ay, sí, Lio!